Hola, soy Joaquín Camacho, estamos en la cuarta prueba del Campeonato de España C18 en Molina de Segura. Y bueno, una carrera bastante dura, después de mi lección este verano me he llevado un mes y una semana parado. Y tengo muy poco físico, llevo solo 10 días entrenando y bueno, contento por ponerme primero en el Campeonato. Pero a la vez contento por no poder haber ganado esta carrera. En la primera manga rodaba primero y me caí. Terminé tercero y en la segunda manga muy cansado en segunda posición. Y nada, darle las gracias a Zambrana y a todos mis patrocinadores. Un saludo.